Hola, bienvenidas y bienvenidos a Basque Center on Cognition, Brain and Language, BCBL. Este es un centro internacional de investigación interdisciplinar para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje. Aquí buscamos desentrañar los mecanismos neurocognitivos involucrados en la adquisición, en la comprensión y en la producción del lenguaje. Para llevar a cabo nuestra labor disponemos de distintos espacios, técnicas y maquinaria que os mostraremos a continuación. En esta sala llevamos a cabo los estudios mediante la técnica de magnetoencefalografía. Gracias a este aparato podemos ver en qué momento y lugar se ha activado una región concreta del cerebro, lo que resulta fundamental para entender cómo están implementadas nuestras capacidades lingüísticas en el cerebro y cuál es la relación entre las estructuras cerebrales y sus funciones. La imagen por resonancia magnética es un procedimiento clínico y de investigación no invasivo que permite mostrar en imágenes los circuitos cerebrales que subyacen en la ejecución de una tarea determinada. A su vez, esta técnica nos facilita información acerca de la estructura y los distintos tejidos que componen el cerebro. Los estudios conductuales miden variables clásicas en psicología, como el tiempo de respuesta o los aciertos y errores al responder. El valor de estas medidas reside en que permiten estudiar los mecanismos sobre los que se fundamentan nuestras capacidades cognitivas. Este es un dispositivo llamado eye tracker, que está conectado a un ordenador. Colocamos la barbilla aquí y una vez calibramos el sistema, ya estamos listos para empezar con nuestro experimento de eye tracking. Eye tracking es el proceso de medir el punto de fijación de la mirada o el movimiento del ojo que se utiliza en la investigación del sistema visual, la psicolingüística, el marketing o en el diseño de nuevos productos. La electroencefalografía es un método para registrar la actividad eléctrica del cerebro, la cual se crea porque las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos. Es un método no invasivo, sin riesgo para el participante, en la que unos electrodos colocados en un gorro como este se ponen en contacto con el cuero cabelludo. Ahora nos encontramos en el Baby Lab. Este es un laboratorio en el que estudiamos la adquisición del lenguaje en bebés de 4 a 36 meses. Por ejemplo, observamos qué sucede en las distintas etapas del desarrollo o cómo están organizadas esas habilidades en el cerebro, así como la influencia de un entorno monolingüe o bilingüe. Aquí trabajamos e investigamos con la esperanza de poder implementar todo este conocimiento y trasladarlo de vuelta a la sociedad. Esperamos que os haya resultado interesante este breve recorrido por nuestras instalaciones y os invitamos una vez más a participar en nuestros estudios. Os esperamos con los brazos abiertos aquí, en Donostia San Sebastián, en Basque Center on Cognition Brain and Language, BCBL. ¡Hasta pronto!